¿Qué es la palabra del Señor? Razonando equivocadamente, tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar, nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Esta es la primera partecita de la palabra de Dios. La palabra de Dios, sobre todo cuando nos llama a la conversión. Fíjense que estamos ya en esta cuarta semana del tiempo de cuaresma y cada vez más cerca a aquello que tiene que ser nuestra propia resurrección. Con la semana santa, tiene que ser y tiene que llegar a ese sábado de gloria, el domingo de resurrección. Conversión, cambio. Cuarta semana. Yo les estoy hablando a través de sus hermanos, a través de esa persona que está a tu lado, a través de ese profeta que hoy te está diciendo cuál es el camino que tienes que tomar. Pero ¿qué pasa? Preferimos tender una trampa al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Y claro, este es el famoso soborno, ¿verdad? Entonces nosotros le queremos sobornar al justo, pero no llega y se aparta, dice luego, de nuestros caminos como de las inmundicias. Porque, oye, ya cuá, hoy cuá, y una peandas de jai, vengan de llara, ñe, e. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. A toda costa, entonces, quieren hacer desaparecer al justo porque no quieren escuchar la voz de Dios. Y esto se vuelve a repetir en nuestra historia. Así es que, queridos hermanos, tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, escuchemos a los profetas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.